segunda válida partida en la segunda válida para el 5 y 6 la pareja, la larga un poquitico mala para Julio C quedó en el último lugar Mick Jagger por el centro de la cancha está dominando ligeramente la carrera está atacando Tenderete, viene y pertenece a la pelea también Opus se viene metiendo en la lucha con el caballo Julio C que se ha recuperado muchísimo y ya viene pasando al sexto lugar luego está corriendo a vuelo Miguel, se quedó ahora en el penúltimo Alex y anda en el último lugar Epic Leo van así a cubrir los primeros 400, dejaron 23-3 domina Mick Jagger, la segunda válida para el 5 y 6 despega con 3 cuerpos, mientras tanto Opus trata de venir el segundo con el caballo Tenderete y también Hawaiano viene metiéndose en la pelea con Abuelo Miguel y Julio C acercándose a la última curva, está con 5 cuerpos, 6 ahora dominando Mick Jagger la carrera, está atacando por fuera Julio C viene para el segundo Abuelo Miguel, viene para el tercero cuando vienen ya los 400 metros finales, entran en la recta final Mick Jagger está dominando con facilidad Abuelo Miguel, ataca para el segundo por la parte interior en el tercero está Julio C, Mick Jagger por centro de cancha, está dominando la carrera Abuelo Miguel trata de acercarse pero muy tarde, porque está galopando la carrera Mick Jagger con Daniel Morales les gana Mick Jagger, la segunda válida gana Mick Jagger número 8, a 6 cuerpos en el segundo llega Abuelo Miguel, tercero Julio C el cuarto es para Espíadex, quinto Tenderete, el sexto para Aguayano séptimo llega Opus, penúltimo Epic Leo y último Ilpater Nese vídeo de la gente no lo se puede no, 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 no no, no no, no Gracias.